De agosto a la fecha, la Dirección General de Seguridad Pública Municipal aseguró 1918 motocicletas sin documentación. Tras la difusión de una grabación de un asalto a dos personas en la calle Amado Nervo por sujetos a bordo de motocicletas, el titular de la Corporación Capitalina, Edgar Jiménez Arcadia, sostuvo que los operativos se mantienen. Precisamente por eso, porque un gran porcentaje de las motocicletas en San Luis Potosí deambulan o circulan sin documentación alguna. A raíz de detenerlos por no traer la documentación, por no traer placas, encontramos gente con portación de arma de fuego. ¿Tenemos que reforzar? Sí. En el lapso mencionado, 24 unidades y 17 personas fueron presentadas ante la Fiscalía General del Estado. Estaremos en coordinación con los colonos, no nada más para hacer los recorridos. La idea es tener un proceso de denuncia por personas sospechosas. El recorrido como tal se hace, pero para volver a pasar por un punto en un recorrido, pasas hasta 40 minutos. Cuando ellos están haciendo su actividad en uno o dos minutos. Enfatizó que debe denunciarse de forma inmediata al captar a alguien que despierte sospecha a fin que los agentes intervengan a tiempo. Y de inmediato nosotros proceder a una revisión, justificar el acto de molestia, checar cuál es la documentación de las motos, o simplemente ver que si usted no vive, no radica en esa colonia, ¿qué está haciendo ahí? Con imagen Isidro Herrera, Pauline Rodríguez, Noticieros Canal 7.